hola mis amis ¿cómo están? sin embargo no están mi nombre es Sammy y bienvenidos al canal bueno en el vídeo de hoy voy a hacer algo que me han perdido ya hasta el cansancio demasiado y es que diga la historia de cómo mi novio y yo nos conocemos para pues si eres nuevo y no lo sabes mi novio llevamos 5 años de relación y básicamente eso bueno aquí viene la historia sigue si estás listo siéntate coge tus palomitas de maíz tu refresco y ponte a la acción yo llegué de Cuba hace 5 años ¿no? y yo era recién llegada y ustedes saben en Cuba en ese momento había internet pero no había tanto internet como es ahora y entonces cuando llegué de nuevo aquí lo primero que quise hacer fue abrirme un Facebook todo el mundo quería Facebook Facebook se usaba en ese momento era la última moda y todo el mundo quería estar en la moda así que yo quise abrirme un Facebook me abro un Facebook y empiezo a ver gente a los más gente que yo no conocía le mandaba la solicitud a todo el mundo y bueno en una de esas veo la foto de perfil de que ahora mi novio quien es entonces no lo era veo la foto de perfil y yo digo mira el muchacho está lindo le mandé la solicitud de amistad a los minutos literalmente él me acepta la solicitud de amistad y ustedes saben que te llega una notificación ya lo acepté la solicitud bueno digo yo mira me la acepto déjame escribirle si yo soy media loca está cansada y yo paso y le escribo y le digo hola normal y me dice hola hola ¿cómo estás? no veo que tú bien o no sé qué cosa y empezamos ahí ya normal a tener una conversación eso pasó el 18 de julio del 2013 bueno ahí empezamos a hablarnos mal de oye ¿cómo tú estás? de Cuba sí yo también y tú vas a ver bueno da la cosa que a eso de las 12 de la mañana ya siendo julio 19 del 2013 pues yo le pregunto oye Naka ¿tú tienes novio? y él me dice no y tú le digo no entonces le pregunto yo ¿tú quieres ser mi novio? sí le pregunto yo y él me dice sí ok dale y ya nos hicimos novio literalmente tenía 8 mil novios en Facebook así que ese era uno más porque yo no sabía dónde él estaba simplemente pensé que era un impulso de locura en ese momento ya nos hicimos novio a partir de ese día empezamos a hablar él me pidió mi número de teléfono podemos hablar por teléfono empezamos a hablar nuestras llamadas y eso bueno en ese entonces vivía con mi tía y mi tía tiene dos hijos que serían mis primos en ese momento tenían como 3 o 5 años 3 y 5 y entonces cada vez que llamamos por teléfono mis primos siempre estaban conmigo yo siempre estaba oiga ya te voy a esto no se podía hablar con una persona normal bueno a eso de las dos semanas que venimos a preguntarnos nuestra edad y él me pregunta ¿qué edad tú tienes? y yo me quedé yo sé que él tiene más edad que yo así que no quería decirle como mi edad de verdad grande ese año y yo le dije bueno no yo tengo 16 y él me dice ah que bueno yo tengo 18 a la tercera semana él me dice mira estoy súper feliz porque cogí mi licencia y me mandé una foto de su licencia la cual ustedes saben que viene con la fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento decía que había nacido en octubre de 1991 lo cual en ese entonces no sumaba 18 sumaba 20 años no 18 y entonces yo me sumaba él iba tenía 20 ya casi para 21 en ese entonces yo me quedé coño empecé a calcular esto no era 18 lo puse en la calcular era 20 años bueno y yo digo bueno no importa como al día siguiente me dice mira yo tengo que decirte algo en realidad yo no tengo 18 años yo tengo 20 años espero que esto no nos afecte no sé qué cosa el amor no te da y todo eso muera bueno en ese momento aprovecho yo para decirle mira yo también tengo que decirte algo espero que esto no te incomode pero yo tengo 13 y ahí la cosa se puso un poco fula porque de 16 a 18 años eran 2 años pero ya de 13 a 20 años eran 7 casi 8 años casi 8 años así que la cosa se puso un poco más tensa como que ya está un poquito difícil empezando por ahí nuestra relación pero quisimos seguir ahí porque en realidad no nos conocíamos él siempre estuvo después de tu casa déjame ir a verte siempre estuvo diciendo que no que no que no que si esto que si lo otro puras excusas bueno a eso que llevamos 2 o 3 semanas de novio le digo a mi mamá mami yo tengo estoy hablando con un muchacho el muchacho con un muchacho mira esto lo otro mi mamá me pregunta que edad tiene y yo le dije 18 en vez de decirle 20 porque mierda porque yo sabía que se le decía que tenía 20 años y mi mamá me iba a decir que no completamente a las relaciones y le metí esa mentirita que tenía 18 en vez de 20 bueno en ese mismo momento mi tía dice vamos todos nos montamos en el carro vamos a ver donde vive bueno todos nos montamos en el carro a la casualidad entonces en facebook decía la dirección yo cogí la dirección se le decía a mi tía le pusimos un GPS vivía a 5 cuadras de mi casa y yo no sabía eso lo vivía tan cerca nos metimos o sea nos metimos en el condominio y mi tía va a la ventanilla y grita Carlos Carlos ¿Quién es Carlos? y nadie respondió había gente por lo que ustedes conocen a Carlos y su nombre no lo conozco pero yo sí lo había visto porque él estaba en la piscina sentado en una esquina en ese mismo momento hablando conmigo entonces me dio tremenda pena porque ustedes se imaginan que todavía no hemos conocido en persona y que ya yo estoy vigilándolo o sea terrible pero bueno ya que quedamos nos fuimos para la casa no sé en agosto 19 el día que cumplimos un mes de estar juntos él me dice mira de verdad yo quiero ir a verte vamos un mes aquí hablando por teléfono es hora de conocernos le digo a mi mamá y mi mamá dice ok que venda llegó a beso de las 8 de la noche mira yo tenía un nerviosismo yo me lo pasé caminando aquí para allá de la cama me quedé por baño yo decía oh my god me veo bien estoy fea estoy gorda estoy flaca el día estaba bastante flaca muy flaca tenía mi casa pero estaba super 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 nerviosa y él me dijo bueno sal que ya estoy aquí oh my fucking god y yo mami ya llegó mami ya llegó y mi mamá se levanta y le agarra la cabra de la puerta y él pensó que mi mamá era yo y entonces mi mamá es o sea yo soy alta yo me doy un 80 pero en ese entonces estaba un poco más chiquita mi mamá también es alta me doy un 80 entonces él se quedó así estilo what the fuck hasta que yo saqué mi cabecita por el hombre de mi mamá y él dijo que susto bueno saludo a mi mamá lo saludo cuando entró con un beso en la cara normal no lo conocí era la primera vez que iba a estar con él es la primera vez que lo vi en persona bueno entonces tengo el sofá embezarlo con mi mamá hola como tu te llama donde eres que edad tienes obviamente yo tenía 18 aunque era mentira pero hay todo eso bueno da la cosa que mi papá no había llegado todavía nos fuimos al mamá me dijo bueno vayan al portal y hablan allá no sé qué cosa y nos fuimos ahí al portal bueno llega en ese momento llegan mi tía y mi tío de party llegan de la calle y llegan mi tía y mi tío y los dos primitos bien ah mira esta es mi tía esta es mi tío ellos son completamente locos siempre están jodiendo siempre están activos ven acá lo abrazaron y lo besaron como si lo conocieran desde el año la ñañana mis primitos se agarraron de su pata acabaron con él yo te juro que pensaba que él no iba a venir más a eso de las 9 mi papá llega mi papá es un hombre alto es más alto de mi mamá es más alto pero súper fuerte así gordito pero fuerte y con una voz súper gruesa cuando ese hombre entró por la puerta que mi novia se ve y lo ve mira a él por poco le da un infarto literalmente por poco se caga le digo mira esa es mi papá mi papá salió abrió la puerta y dijo tú entra y ustedes dos quieren salir afuera y le vamos a dar hi el chiquito se puso blanco morado rosado de todos los colores entonces nosotros nos quedamos fuera mirando por la ventana bueno mi papá en realidad es súper bueno donde él es súper nice siempre está haciendo chistes pero da una apariencia muy diferente no hicieron dos minutos ellos estaban riéndose ahí porque mi papá solo empezó a hacer chistes y nosotros fueron ah está bien fueron como cinco minutos así que simplemente volví a salir y nos quedamos fuera bueno ese día me enteró de algo estábamos hablando normal en el portal y él tenía su teléfono normal arriba de la mesa y en eso entra una llamada telefónica con el nombre de una muchacha ahí y bueno ahí salieron mis celos el primer día de habernos conocido y le digo contesta pero contesta el teléfono y ponlo en altavoz que quiero ver quién es si imaginas el primer día que ella te está encelando yo no sé cómo él no se levantó y se fue él contesta le dice no no puedo hablar ahora la muchacha obviamente está en altavoz le dijo hola Carly ¿cómo te estás? mirámonos para la playa no sé qué cosa y él le dijo no puedo porque estoy a casa de mi novia así que bueno por ahí yo dije bueno le digo si quieres hablar con mi primo yo le digo no sé qué cosa si concorra al cabo de eso de tres meses me entero de que ella era su novia que yo era la amante ella era la novia y el día ese día que le dijo que no estoy en casa de mi novia termino con ella o sea literal te están diciendo que estoy en casa de mi novia bueno ahí terminaron la relación bueno no había ahí seguro seguían pero no lo sabía eso fue al cabo de los tres meses me dijo no era mi novia y todo eso bueno sí yo soy una psicóloga él nuestro primer verso fue ese día también que ella me puse brava me puse brava estilo de qué no sé que pasa un altitud entonces ya normal eso pasó nos sentamos a hablar y yo estaba hablando de un columpio yo estaba tan nerviosa que me puse de un columpio que había en el patio de que si el columpio se me hacía que si mis primos no sé qué cosa él estaba estilo esta chiquita no se le haga la boca no sé qué cosa bueno en una de esas él estaba sentada en una silla y yo estaba aquí yo me hecho para adelante así normal como yo estaba recostada y yo me hecho hacia adelante para seguir hablando y yo le señalo para leer cuando miro para el frente el columpio y me da un beso estilo el beso estilo película eso de con música y brillo y cosito bueno me da un beso y me dio tremenda pena no fue mi primer beso pero fue mi primer beso con él y me dio tremenda pena hacer las cuchitas del estómago entonces saben bueno cuando me terminó el beso yo lo abracé y me mantuvo abrazada como por 10 minutos pero no porque yo le tuviera tantas ganas de abrazarle era porque tenía mucha pena y no me atrevía a mirarle a la cara después del beso o simplemente lo abracé en eso en eso mi mamá mi mamá abre la puerta del portal y me grita Samantha suéltalo se va a ganar no es un juguete no se ve más bueno y ahora es como las 10 de la noche y mi mamá dice bueno Carlos para tu casa ya no más no adiós mi mamá mi papá se despedió le daba un besito y se fue bueno cuando se fue él me escribe no yo le escribo a él y le digo ¿estás bien? ¿estás bien? y él dice sí, sí todo bien y yo de verdad estaba súper asustada porque yo pensaba que él no iba a volver más porque él podía conocer a mi familia yo le voy a la vuelta y yo le pregunto ¿estás bien? ¿seguro que todo está bien? no sé ¿qué va a hacer? me dice sí, sí no te preocupes todo está bien ¿puedo ir a verte mañana? me preguntan y yo digo uy por lo menos va a venir y ahí le pregunta mi mamá mi mamá dice ah está bien que venga un ratito por la noche y bueno así él estuvo viniendo como desde las 8 hasta las 10 más o menos se quedaba ahí conmigo porque él trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche así que fue tremenda libra y tremenda candela y nuestra relación ha sido y es tremenda candela pero bueno a partir de ahí desde ese día que fue el primer mes que cumplimos creo que cuando nos conocimos pero si seguiste enterando de estar en el chisme déjamelo saber en los comentarios porque esto ha sido todo por el video de hoy porque esto fue la historia de como nos conocimos así que si te gustó el video espero que le des un like que te suscribas deja un comentario y espero verte en otro video bye